Hola mi gente que más como van bienvenidos a otro video de mi canal chicos este video es de mis carros como lo prometido deuda si señor Mis carros de colección premium chicos espero que les guste y sea de su agrado ¿Qué es lo que les guste y sea de su agrado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chau, chau.